qué tal gente como están sean bienvenidos una vez más al canal de crisis pero que hacer continuando con estas aventuras y por supuesto de aventuras en este espectacular y maravilloso de space bueno vamos a continuar entonces donde nos quedamos en el capítulo anterior después de haber hablabas de la vasija de socorro justamente en los asteroides bueno estamos viendo de que todavía estamos teniendo algo de interferencia para poder enviar la señal de socorro directamente el usm valor ahora bueno tenemos que tenemos tenemos que restablecer entonces aquí la arreglar lo que es la interferencia de esta forma con que puede continuar lo que es con nuestra labor de intentar escapar de los ejes y mora que vamos a ver y es ahora además de un nodo creo que lo traer a un semiconductor si estos semiconductos conductores oye me es malo grame de bote de aire mediano interesante aquí de créditos necesito por lo menos un total de 60.000 creo que son 60.000 créditos si no me equivoco hecho lo que vale el ágil nivel 5 creo no recuerdo bien el ágil nivel 5 yo no lo vamos a traer un segundo si son tres uff eran tres eran tres eran tres eran tres eran tres dios mío uff la destrozada nada y digamos que tenemos una señal constante en cambio ¿dónde vas? te vas, a ti no, a ti no, a ti no, te quiero sacar lo que quiero sacar es a ti te vas acá no llego, ¿en serio? vale, ok, no llegamos al parecer, así que todas estas de aquí están estropeadas eso me da una idea, a ver ahora esta de aquí las para allá ven aquí de acuerdo te vas para allá necesito probarme este de aquí acá y me faltaría la última a ti no te quiero amigo, tú fueras por último ven aquí ahora hey ven acá capes desgraciado bien para allá vamos que entra tranquila para allá vamos para allá vamos chiquitita uff bien, ahora envía la señal palabra el USM Valor transmitiendo en todas las frecuencias para el USG y Simura en respuesta a su SOS hemos recogido su cápsula de escape número 47 y nos dirigimos a su posición este mensaje se repetirá cada 30 segundos hasta que respondan si, es la misma una de esas cosas lleva a bordo no no puede estar pasando USM Valor adelante Valor nuestra señal no es intenta abriré las puertas blindadas para enviar la señal error lo que son las puertas blindadas detectado solicita reparación joder Isaac parece que hay algo grande en el casco de la nave encima de la antena de comunicaciones algo orgánico no se lo que es ni me importa tenemos que abrir las puertas para contactar con el USM Valor desde el cañón 48 del SBA podrás hacer un disparo limpio ve al cañón y lanza esa cosa al espacio pues vale ya que estamos para bajar joder la que se va a liar aquí oh y los necromorfos como siempre nos la han liado muy fuerte en nuestro server los necromorfos o sea nos la han liado muy fuerte ahora a ver esto lo tenemos listo si esto esto también ¿te voy a dar una casa cinético? yo creo si después voy a mejorar estos dos después vamos a la última mejora la última mejora era el DRI también de acuerdo de acuerdo entonces nuestro objetivo es ir hacia este lado de acuerdo cañón 48 del SBA pues vale parece que las cosas no acabaron de todo bien como esperaba la buena de Gendra pero pues que se le va a hacer también nada puede acabar bien en Dead Space pero absolutamente nada bien 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 a verte sésamo please que deberíamos tener? si excelente 1 bien empezó el mambo control manual iniciado vamos venga venga buscamos ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Tres menos. ¡Uf! ¡Maldito Leviatán! ¡Que no se cree! ¡Maldito! ¡No se quiere... ¡Corrir! ¡Venga ya, hombre! ¡Muérete! ¡Cabrón! ¡Bien! ¡Adiós, muchachos! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí, maldito! ¡Vamos de la antena de comunicación! USM Valor, al habla Kendra Daniels a bordo del USG Ishimura a cambio. ¡No abren la cápsula al escape! USM Valor, al habla Kendra Daniels a bordo del USG Ishimura a cambio. ¡No abren la cápsula al escape! ¡Maldita sea, respondan! ¡Fuera aquí! ¡Holay shit! ¡Aquí ya man house! ¡Ain vino! Abrenje. ¡La gente de nosotros! ¡Vien, me rob côté! ¡Pys Box! ¡Pys Box! Tenemos que saber! ¡¡Nos abren! ¡Holy shit! Y se armó la mimísima ¡Sach, por fin aparece, cabrón! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Vale! ¿Así como está? No, no va... No, le he hecho ahí... ¡Sach, ya está! ¡Está, ya está prácticamente la última! Kendra ya está empezando a quedar un poquito Kuku O sea, por las revelaciones que le está empezando a tirar la efigie también O sea, ya está quedando medio Kuku Kendra Ah, exacto, ya está quedando medio Kuku también Ya están todos medio Kuku ahora ¡Hostia! Estos cabrones, de hecho, que dan... Dan un mal... dan un mal rollo Dan un mal rollo, pero impresionante ¡Qué horror! Vale, volvemos entonces A ver, de los que entraba el USM Valor Esto ya se va a poner interesante Pero muy interesante Pero muy interesante, a decir verdad Tarde, ¿por qué? ¿En serio? ¿En serio? Fallé todos los malditos... Disparos... ¡Guau! 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 ¡Bien! ¡Oh, shit! De hecho, se sigue llenando de todo ese tejido orgánico Que da un asco tremendo solamente con verlo... ¡Uff! ¡Adiós! 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 Estos aquí... Bien, tenemos energía de plasma Tenemos munición para la... Para también... Para el... Para el cañón lineal... No es malo... De acuerdo... A ver, tú muchachos... Fíjate quieto... ¡Adiós, amigo! Y que la fuerza lo acompañe... Nos vemos... De acuerdo... Al USM Valor... Capítulo 8... Busca de rescate completado... Perfecto... Adelante, pues... Capítulo 9... Ingreso cadáver... Compartimento de carga... ¿Adiós? ¿Adiós? Bien, conseguiste entrar... Escucha... He encontrado el registro de municiones del Valor... No creo que su presencia aquí... Fuera una coincidencia... No estaban de patrulla... Ni en misión de reconocimiento... La nave estaba preparada para una guerra... Tenían orden de lograr y destruir... ¡Me recibes! Realiza y destruir... Isaac, lo he vuelto a perder... No hay señal del DRI de jamón... Busca ese núcleo gravitacional... Para poder salir de aquí... Estaban... 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 Probados para buscar y destruir... Me imagino que era por el tema... Debe ser por el tema este... De la... O sea... Eh... ¿Cómo decirlo? Eh... Esa es más que nada... Por la ilegalidad... Que estaban realizando... Al... Al venir a... Perforar a EG-7... Es como lo que más... Es como lo más interpretativo... De hecho que tiene... Que está diciendo... Hammond también... Entrando en zona de gravedad... Isaac... Una de las armas del Valor... Se abrió en el impacto... Estas esferas verdes... Son altamente radiactivas... Y la cámara estanca del Valor... Se ha sellado sola... Lanza esas cosas al espacio... Para poder entrar en la nave... Oh... Vale... Pues nada... Para quitar las que hay aquí... De hecho... Uff... Me alcanzo a esa caja... Y eso que tengo... Me alcanzo a esa caja... Me alcanzo... En... 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 El tema del módulo cinético... Bien... ¿Das? Ok... No es precisamente... Lo que yo quería... Pero... Está bien... Dejémoslo así... Hay dos... Uno... El segundo... Ahí va el tercero... Primero... Se ha retirado material radiactivo... ¿Quién me está bombardeando? A ver... A ver... Tú... Miserable hijo de Satán... ¿A fuera? Yo no te quiero... A ti sí... Se ha retirado material radiactivo... Cero... Este es el cuarto... Se ha retirado material radiactivo... Ve... Ah... No sé... Ahí está... Este amigo de ahí... Está seco... Bien... Hey... ¿Verdad? ¿Verdad? Oh... Tengo otro más aquí... Uf... Uf... Tengo otro más aquí... Uf... Tengo otro más aquí... Uf... ahora tú, activo, haz para allá y tú, cabrón ahora que el bloqueo de seguridad se desactivo, podemos ir finalmente al ingresar a los semivalor ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando a esta altura del Partido Off? Estoy quedando sin aire de paso Son ustedes dos Allá va Allá vamos Fin Usm valor Hostia puta, eso si va a ser horrible Jijiji Bien, vienen, vienen, que nos tocó La piensa que buscas está en la sala del motor en la parte de atrás de la nave Las lecturas indican grandes daños, así que busca una ruta alternativa para llegar Uff Dios Muy bien, estos tipos y estos tibachos son súper molestos También es, sí, verdad Estos tipos sí que son molestos, de hecho Además de que van pero en extremo de rápido El proceso de infección provoca algo extraño en estos soldados Todos tienen unidades de estabilización incorporadas en sus armaduras La infección está fusionando unas unidades a la carne o algo así Son rápidos Muy rápidos Ten cuidado Ya me enteré Satch, tranquilo Tú tranquilo aquí y yo nervioso amigo Tú tranquilo y yo nervioso aquí No me fijo Esto va hacia allá Es aquí Uh, tengo oro ahí Uf Bien, otro fuera A ver Va para acá, ¿cierto? Excelente Estos tipos, si no mal recuerdo, tenían de nombre Twitcher No recuerdo, no sé por qué, no recuerdo por qué le habían puesto ese nombre Bueno, por qué le habían puesto ese nombre Twitcher a estos necromorfos Siempre les decía que para mí, de hecho, estos necromorfos eran los hijos de Flash Dios Paisa, devuélvenos a la vida Foder, Nicole Foder, Nicole, con el puto devuélvenos a la vida de los cojones Dos Vale Ahora sí De acuerdo Munición aquí para la cortadora Vale, como no tenía cerca ¿Qué? Isaac Estoy rastreando tu posición, pero parece que no puedo contactar contigo Esta maldita nave casi se rompe por la mitad He llegado al puente Es un caos Estos pobres estúpidos no tuvieron escapatoria Voy a desbloquear todas las puertas para que puedas entrar en la sala del motor Te veré allí No sé con qué cara les dice pobre estúpidos estos tipos de hecho Si Zach anda por las mimas también Zach, tú estás en las mimas así que tú no eres el que menos les puede decir eso Por lo tanto Ya hacemos los cadáveres Creo que después lleguen estos cabrones, después los infectadores Bien Solo por si las moscas Bien Bien Ah, esta puerta está tapada aquí Ah, muérete, amigo Bien Bien Los como Dios Que maldito mal rollo dan los infectores así, ¿verdad? Los infectadores dan un mal rollo Dan un mal rollo, pero tremendísimo los cabrones Clark Necesito hablar con usted Me llamo Terence Kain Doctor Kain Escuche No queda mucho tiempo Si puedes reparar el transbordador Lo podemos usar para algo mejor que huir Te escucho Terence Las obligaciones en el trabajo son Más importantes de lo que imagina Si abandona ahora Condenará toda la humanidad El planeta nunca se detendrá No descansará a no ser que devuelva la efigie ¿No lo veis? La iglesia se equivoca Es una trampa Lo he visto Por favor Tiene que ayudarme Hoy ¿Qué? Ok Pueblo hombre Aquí ¡Holy shit! Tengo un hombre aquí que va a trabajar por el Por ese suelo de gravedad Bien, excelente Usión para el cañón lineal ¡Bien! Creo que aquí no había nada más ¿De acuerdo? Por aquí, pero... ¿Se puede hacer algo para este pobre hombre? Creo que no Creo que no, este pobre hombre está condenado ¡Hostia puta! ¡Ay, mierda! Uff Eran dos además Quedan dos De acuerdo Zona despejada Bien Toda energía Aquí el comandante Kadegal Hay intrusos a bordo Esto no es un simulacro Los intrusos son alienígenas Repito, alienígenas Y extremadamente peligrosos Tener las armas preparadas para disparar a discreción No es en ese caso No es en ese caso mejor fuego de supresión que... ¿Es de fuego a discreción? ¿No? Digo yo, no sé Digo yo, no sé De acuerdo Veamos, fue el tiempo que ya... De acuerdo Vamos a dejar entonces hasta aquí lo que viene diciendo este... Este... Ya viene siendo el noveno capítulo este maravilloso y espectacular de Space Que bueno, voy a hacer bueno El tema de aquí El este de la prueba de tiro Lo voy a estar haciendo fuera de cámara Más que nada, para no estar perdiendo tiempo Eh... Vale eso aquí Refrente a lo que es con el asunto del let's play Así que nada chicos Lo primero que todo esperando que todos aquí Continúen disfrutando lo que es de este maravilloso Y espectacular increíbles Eh... De Space Que a pesar de los años que ya tiene De hecho de que salió este juego del año 2008 Se sigue conservando muy bien Aunque ha evolucionado un poquito Un poquito mal Hay que ser un poquito mal Refrente con el tema... O sea, no con el tema con el control Sino que la movilidad en sí Parece que sea un poquito fatal a ese verdad Pero fuera de eso Se sigue viendo tan bien este juego a ese verdad Así que nada pues chicos Eh... Bueno, lo primero que todo Muchísimas gracias a todos Que me han estado acompañando Durante el desarrollo de este espectacular Maravilloso e increíble de Space Sin nada más que añadir Les saludo a su estimado amigo Crazy from Hazard Les deseo a todos que tengan un excelente día Excelente tarde Excelente noche De acuerdo en el horario que estén viendo estos videos Y ahora sí Yo procedo a despedirme Cuídense Los quiero mucho Nos vemos Y hasta pronto Bye Bye Amén 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 Amén